Y ese es mi orgullo mi hermano, mi orgullo de ser cubano. Mi son de Cuba, 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 de la montaña y del llano, te traigo el ritmo y mi son cubano. Mi son suena lleno de emoción, cuando guitarras y claves se entrelazan y cantan del corazón. Amor, yo te tengo mucho amor, Cuba todo el mundo sabe, que eres tú la que tiene sabor. Yo soy de Cuba, 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 y ese es mi orgullo mi hermano, mi orgullo de ser cubano. Porque soy de Cuba, 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 de la montaña y del llano, te traigo el ritmo y mi son cubano. Sí, yo sé que soy sincero y que soy amable, pero a quien me busque yo le saco el sable. No soy karateka, tampoco samurai, pero si me retaparán que aquí hay la valentía, la dignidad, que soy osado y siempre digo la verdad. Yo soy perfecto porque soy humano, pero soy cubano, cubano. Yo soy de Cuba, 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 y ese es mi orgullo mi hermano, mi orgullo de ser cubano. Porque soy de Cuba, 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 y mi bandera de la montaña y del llano, te traigo el ritmo y mi son cubano. Una pala en el Caribe, una flor tropical, una vaca que se exhibe sobre el mar de cristal, es así mi Cuba. Cuba, una fiesta de colores en la tierra ideal, una isla con bandera, con firmeza y honor, una isla toda entera de sonrisa y color, es así mi Cuba. Cuento iris de fragancia, es un reencuentro de amor. Yo soy de Cuba, 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 de la montaña y del llano, te traigo el ritmo y mi son cubano. Cuba, Cuba, amor, yo te traigo el ritmo y mi son cubano, Cuba, todo el mundo sabe que eres tú la que tiene el sabor. Una pala en el Caribe, una flor tropical, una vaca que se exhibe sobre el mar de cristal, es así mi Cuba. Una fiesta de colores en la tierra ideal, Cuba. Yo me canto a Cuba, yo te quiero Cuba, viva siempre Cuba, yo soy de Cuba. Cuba, 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 porque soy de Cuba. Cuba, 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 yo soy de Cuba.